¡Suscríbete! ¿Huh? ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! Hola, esto es opium ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es para YouTube, caminando por aquí y promociones gratis Ah, sí Oh, sí Sí, eso es lo que hablaba Hay tuché ahí Hola ¿Qué tal es esto? Es para Marina Beach, te voy a poner música como las dos y media Dos y media Es subiendo la escalera, ¿vale? Oh tuché, tuché No, tuché no, es marina Ahí está la terraza, ¿sabes? Oh, arriba Ok, gracias ¡Gracias! 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 Sí, ahí Aquí Sí, está libre Sí, mañana Sí, mañana Oh, ¿es real? We'll dress properly tomorrow, I'll go here and we'll go to the casino Oh, yeah Yeah Let's play a little bit The ratio's amazing brother Oh my god I know, the ratio is fucking amazing, everywhere, look ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ok, vamos a ir por aquí vamos a ver si podemos hacer un gelado vamos a ver si hay un gelado de gelado ok, creo que finalmente encontramos un ice cream we got some copyrighted music so i can't film too much here y chocolate por favor ah, bravo 4 what flavor did you get? i got, to start with a coconut with pistachio and then i have mixed in with mango and then finally i have cheesecake, world famous what's the name of the place then? it's called Fargy since 1957 they've been here, longer than you were born awesome looks like they're closing up the Fargy pretty soon it's 12 midnight here in Barcelona there's a sign let's see what we can get into haha and then we'll go here maybe if you wanna go? trip club? oh no oh no 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 trip club good night oh no oh no oh no oh no oh no oh no get a video of this over here a night life night life get a video of this over here a night life ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no lo hagas no lo hagas no lo hagas no puedo film las de las de la blanca no lo hagas pero no lo hagas no lo hagas no es cierto me voy a ver un video pacha oh, es pacha, no wonder yeah, yeah, we've been the one in Ibiza oh yeah, pacha es famoso bro oh man, it was like line up to here it's too early it's early yeah, i'm sure i'm hopping in like 2 hours alright, let's go around this corner ¡Gracias! ¡No está bien, no está bien! ¡No está bien! ¡It's like David a Sunday, a division... A un buen CONFICIÓN... ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Y ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! Bienvenidos a Barceloneta ¿Qué es esto? Es una pequeña cámara para YouTube Hola, ¿dónde eres? Gracias por ver el video ¿Solanita a la piscina? ¡Suscríbete al canal! ¡Caliente! 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 ¡Caliente!